Grabando. Nos hagan mejor pasar lista de asistencia. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Siente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rosatriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadana Julián Arnett María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Es cuanto. Gracias. Existiendo, se declara abierta la sesión y bajan los acuerdos que en ella se toman. Se propone para medir la asistencia y la indemnización con el cual se visita al secretario de la Corte de la Corte de los Asuntos de la Corte. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número cuatro noventa y siete diagonal veinte veintiuno y no veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, solicita la revisión y en su caso aprobación para lanzar la convocatoria pública abierta para conformar la brigada Tepasanamente en el marco del proyecto Brigadas Estudios de Vida Saludable, convocatoria realizada por el municipio de Tepatán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Por lo cual también le doy la bienvenida al licenciado Jairo Elías González y a la licenciada Yolanda Ramírez, por lo cual la manda acompañar en esta comisión. Bienvenido. Gracias. Gracias. Les pido que la próxima nos estén de acuerdo con el contenido de la Universidad de Porto Abole. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número tres, mediante el oficio número cuatro noventa y siete diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, solicita la revisión y en su caso aprobación para lanzar la convocatoria pública abierta para conformar la Brigada TEPA sanamente en el marco del proyecto Brigadas Estudios de Vida Saludable, convocatoria realizada por el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Es cuanto. Gracias por lo... Les quiero levantar sus manos si están a favor de darle la palabra aquí o mira... No sé si quiero hablar primero, ¿tú cargó otro? ¿Ahí no? Ok. Entonces les quiero levantar sus manos si están a favor de la palabra, de su palabra. Adelante. Gracias. Naturalmente a que se les es el espacio para poder dedicarles en qué consiste la convocatoria de la comunidad de TEPA sanamente, que no es más que continuación del proyecto que ya les había comentado en esta misma posición de edilicia y participación de la data respecto a los proyectos de salud. No obstante, me gustaría volver a hacer un recuento muy rápido, que es básicamente lo que dice la primera parte de la convocatoria que tiene, porque es una copia de los humanos. Bueno, el año pasado, a través de la Secretaría de Operación y Participación Ciudadana, que es la institución que nos acompaña, Yoli, que es la Universidad de Oida, se comenzaron a trabajar sobre proyectos de participación ciudadana, convocando a la ciudadanía para implementar mecanismos de participación ciudadana. Aquí tengo la palabra. Gracias. Gracias. Entonces, se implementaron el mecanismo de la sanidad popular en la Casa de la Cultura, donde después de ese mecanismo se sistematizaron ideas, se trabajó en ese trabajo en tres proyectos, la cultura del agua, las que hacen espacios públicos en función de la cultura y la salud ambiental. Esto tiene que ver con el proyecto de salud ambiental, específicamente. Y en el desarrollo ambiental, al igual que en los otros dos proyectos, ya se celebraron convenios de colaboración. En este convenio de colaboración, ese mismo del convenio que aparece con la base de la convocatoria, la primera base es el PPC 017 de jornal 2022, de fecha 18 de noviembre. Entre otras cosas, este convenio habla de cómo ejercer el recurso que eventualmente le llevaría al gobierno municipal, que eventualmente le llevaría al gobierno municipal, y cuyas transparencias de recurso ya se efectuaron en favor del gobierno municipal. Entonces, el proceso de que a TEPA le llegue el recurso ya ha sucedido. Ya se celebraron los convenios, a Tepatilán ya recibió un millón de pesos para el proyecto de salud ambiental, 500 mil pesos para el proyecto de un espacio cultural, y 495 mil pesos para el proyecto de reconexión de agua de lluvia a un millón de dólares. Entonces, el recurso para este proyecto, que vamos a ver el que es el diseño ambiental, ya se tiene este recurso. Como se trata de una colaboración con la Secretaría de Planeación, hubo un compromiso desde la Asamblea Popular, de hecho, por parte del presidente municipal, y por parte del gobierno municipal, de colaborar en presupuestos y combinar presupuestos para llevar a un puerto un proyecto, un proyecto que alcanza a tener un tema tan rudo que es el de la salud ambiental, desde los millones de pesos para como la ciudadanía plantea el proyecto, porque recordemos que este proyecto viene desde la Asamblea ciudadana, un millón sería insuficiente. Entonces, del compromiso que genera el presidente municipal, el gobierno municipal, de invertir un millón de pesos, ese millón de pesos está enfocado, entre otras cosas, en la contratación del personal. El proyecto a grandes rasgos es el que consiste, con los recursos tratados, se van a adquirir insumos, vehículos, materiales para equipar con psicólogos y psicólogos, y para pagar parte de la participación a los dos psicólogos y un médico, que eventualmente se contraten con base en esta convocatoria, que publican eso. Entonces, con el recurso estatal, alcanza a cumplir esa parte. Y con el recurso municipal, otra parte de las capacitaciones, pero sobre todo, lo más relevante del recurso municipal es la contratación del personal de salud. De esa manera se estarían combinando el aporte municipal y la aportación del gobierno del Estado, de la Secretaría de Planesco. En la aportación municipal, creamos esta convocatoria. El día de ayer, se convocó de nueva cuenta a la mesa de trabajo de proyectos de salud. Es una mesa, fueron varias mesas de trabajo el año pasado que se convocaron para ir aterrizando este proyecto. En esa mesa han estado participando, y ayer les agradecemos mucho, haciendo su colaboración, garantiza y desinteresada. Salud de Cierna de los Altos, Capa de Tantitlán, Cisá de Tantitlán, Cija, Astra, el proyecto estatal de psicólogos, también de la Región Sanitaria, de la Secretaría de Salud, a través del doctor Romero, desde luego la Secretaría de Planesco, a la que nos ha acompañado en todo este proceso, también el Jolly, que en otras también ha estado seria, solo personal de la Secretaría de Planesco, en un compartimento entre diversos generales y funcionarios públicos del municipio que nos han acompañado en ese proceso, igual que la Región de Planesco. Entonces el día de ayer volvimos a convocar esa mesa para presentarles primero a ellos, a los ciudadanos, la convocatoria, a los técnicos de la salud, a los psicólogos, a los que saben el tema, les presentamos la convocatoria, nos acompañó el dirigidor Mario, la dirigida de la Universidad de Villar, y digamos que nos dieron su listo para ellos por parte de la Concepción. Igualmente ayer, una sesión conjunta, se convocó al Consejo Municipal para la participación ciudadana, porque habría que tomar una decisión el día de ayer. En la convocatoria, ahorita entramos al fondo de la convocatoria, se prevé un comité de selección y se va a convocar, y ya entramos, si gustan al fondo de la convocatoria, se está convocando a dos psicólogos y un médico, bueno, a médicos y psicólogos para conformar una mirada de dos psicólogos y un médico con las mayores y mejores competencias posibles para hacer la tarea de salir a las comunidades y la atención psicológica clínica que va a tener a los ciudadanos que van a tener capacitación y aplicar tal mensaje posible, pero sobre todo generar una red comunitaria de apoyo y la autogestión y salud mental. ¿Qué es esto? Todos hemos conocido algún caso, ¿verdad? del interés de suicidio y en todos los casos un suicidio. Y puede que algunos de los que tenemos aquí nos hayan tocado atender un caso directamente de manera fortuita, pero que no sabemos qué hacer. Si no somos hijos o no difícil, no vamos a saber qué hacer. En un caso o en un efecto de suicidio o si una persona se quiere suicidar, nada menos hace que se diga lo que sucedió y la persona que me llamó no sabe qué hacer. Lo mejor que pudimos hacer fue llamar a la profesioncilla y todos salieron bien. a sitios de salud integrales y también de nuevo. Pero precisamente esta mesa de salud está diseñando un protocolo comunitario. Están haciendo muy interesante. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene un protocolo de atención en crisis para maestros y viene un diagrama de lujo. Si te sucede esto con el alumno es todo un documento o un diagrama de lujo de qué hacer tú como docente si te encuentras con un alumno en una situación en crisis. Bueno, a los docentes y si te da capacitación a los docentes en principio de la iniciativa. Pero en la comunidad yo no sé si no eso. Una de las tareas establecidas es que la brigada en el mayor esfuerzo posible capacite a la comunidad en un protocolo comunitario y sea la misma comunidad que nos ayuda a contener casos en suicidio y hasta donde la comunidad pueda si está el señor de la bendita de la esquina que todo el mundo lo conoce a parte para visitar ese señor dentro del protocolo comunitario y él tendrá que saber si detecto que hasta aquí puedo a quién canalizo canalizo a la brigada o canalizo a capa o canalizo a cesame o hospital regional o todo ese sentido. Entonces tiene una labor esa labor la encuentran en la convocatoria en la base número tercera en la base número tercera ahí se ha escrito nuevamente esa labor y la descripción digamos amplia y concreta de que se está ligada se encuentran la ficha ejecutiva que está en el sal al convenio de colaboración porque a la convocatoria no le podemos poner todos los bendicimos porque es un poco más amigable para que las familias le hagan y participen en el proceso. Entonces el objetivo de esta convocatoria es convocar de manera transparente y abierta a quienes puedan ser contactados como psicólogos y médicos. A partir de su publicación se tiene planeado el cierre de la edad del partido de enero para que en febrero tengamos tiempo para que salve ese instituto estatal y se le cuenta capa también secretaria de salud a través del doctor Romero se les ofrezcan capacitaciones en en la que ya son un montón de capacitaciones que se le van a pasar en un restaurante psicólogo pero en un restaurante se le capacitaría a esa brigada ya ya abierta o seleccionada y en marzo si Dios quiere porque a la pares estaríamos ya equipando entonces psicología en marzo estaríamos comenzando el trabajo en campo con la brigada y por lo tanto recortando gobierno del estado también que se está cumpliendo con el convenio y con el que se hizo la cifra sonar la cantidad entonces dentro del proceso de selección se contempla un comité o político de selección ni la dirección de desarrollo humano ni la comisión de edificia ni las instituciones de gobierno considero que sean las adecuadas para evaluar los conocimientos técnicos y las competencias y las actitudes de la salud entonces ¿qué se explica a través del consejo municipal para la participación ciudadana para formar un comité de selección donde sean los mismos ciudadanos que son los mejores de los que participan en la red pública ese comité de selección lo encuentran en el acta este es el acta de la sección de la Universidad Municipal para la participación ciudadana del día de ayer y aquí encuentran los nombres de cómo se lo formaron el comité de selección dicen integrantes es el director de la García que es el director de la UNID Jairo Fernández Bonilla director de la CICIPE Ricardo Romilida de la Torre el director de la Universidad de la Universidad de la Universidad Patricia Garruño es una hija que es la administradora de San Luis de los Santos y el doctor Martín Velásquez que es el director clínico de la Universidad de la Universidad de los Santos Ana Silvia Hernández Castellanos directora de CISAME Víctor Daniel Sánchez Esquera director de Capa de Panitlan Luz del Carmen Martín Áspra presidenta de Áspra AC Homero de Vino en Puebla secretario representante de los centros de los centros de salud de la Secretaría de San Luis y sucedió lógicamente como secretario de Técnico con la votación en la misma acta solo con derecho a posa y para organizar no con derecho a voto entonces prácticamente estarían entrevistando a todas las solicitudes que se presenten de cinco dos centros serían este comité de selección y a ellos se les agradeció su disposición el mismo presidente del proceso municipal de Adriano Adades les reconoció que lo regalen su tiempo y el esfuerzo que están haciendo por ayudar a que practicar porque este proceso salga de la mejor manera y podamos hacer algo muy concreto en el tema de salud y cuando la democracia está a su disposición la reglera Susana hizo una observación de una final en la primera parte de la primera base de la convocatoria que sí se menciona el día de ayer que es interior es el comité de selección por el consejo municipal de protección ciudadana y que también se aprueba por la comisión de visa pero eso sería la convocatoria pues haría una modificación la de la fecha porque por eso evidente aquí tenemos esa idea si lo probaron ustedes la aprobación de la convención que haría con fecha está a su disposición la convocatoria si hay alguna duda con toda la confianza y aunque aunque son de acuerdo al reglamento de participación ciudadana las decisiones del proceso municipal para la participación ciudadana los acuerdos que nosotros proponemos son vinculatorios al gobierno municipal aún así a mí me gustaría que ustedes como comisión aprueben además de la convocatoria si ustedes lo tienen alguien con las observaciones del sistema de clase pero también se apruebe el comité de selección aunque ya lo instaló el consejo municipal pues también tenga el visto bueno lo propongo también a su cancha de la suya antes que nada para estar la menina de la regidora de una regidora de Cali que se integraron a la comisión y para comentar es que aquí está el regidor de salud es el mi invitado me atreví a plicar porque están involucrados en lo que es este tema de la mesa de salud de hecho él es el presidente de tu comité salud bienvenido gracias no ya lo checamos ayer ya lo la convocatoria es excelente entonces no tengo ninguna duda no voto yo aquí en la comisión pero muchas gracias muchas gracias muchas gracias A nombre de la Secretaría de Defensión y Participación Ciudadana, la maestra Margarita les envió un propio saludo, así como la maestra Seria, que les ha dado el mayor acompañamiento. Bueno, nada, no me resta más que felicitarlos en gran parte a la Dirección de Desarrollo Humano Social, porque desde los primeros días del regreso a la Administración se dieron a la tarea de conformar el Consejo Municipal. Y gracias a eso, si no estuviera ese Consejo, no se estuvieran fiscalizando estos tres proyectos, en este caso son tres, así como los ciudadanos que integran este Consejo, aquí hoy, que preside esta comisión, y por supuesto el presidente municipal, por toda la apertura que ha tenido para con la Secretaría de Defensión. Y ahora sí, estamos viendo la gobernanza, aquí estamos en la gobernanza, donde se está trabajando ciudadanía y gobiernos juntos. Entonces, es un mecanismo de participación ciudadana que estamos aplicando. Gracias. 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 Adelante. Gracias. 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 apoyo. Sobre lo que comentaba la lectura, yo y yo sí conozco algunos elementos para las ediciones que sí cuentan ya con un psicólogo. Entonces yo creo que en la extrema hay que enseñarla cuáles no están cumpliendo con lo que deben para que ya pues se pudiera pues también lo revisar o también los atendieran. Porque si la mayoría sí tiene el psicólogo. Básicamente todos tienen casi psicólogos. Básicamente el único que está realmente completo es uno. Todos los demás no cumplen con todos los requisitos pero evidentemente no se puede hacer tan tajante. Entonces de hecho se está trabajando ya en esta administración para irles pidiendo que cumplan los requisitos de manera gradual porque hay requisitos que no se pueden de la noche a la mañana. Entonces hay algunos que son de cinco a seis meses. De hecho lo estamos platicando con licencias para que sí les otorguen la licencia sin embargo condicionada a que estén llevando determinados papeles o requisitos dependiendo de cómo se vayan adquiriendo. Trabajando precisamente con el de CAPA que es Víctor y él es el que nos está dando la pauta cuáles se pueden cumplir a la brevedad, cuáles son seis meses porque hay unos que son de años. El único que está completo es el que está llegando. Pero bueno, de manera gradual tenemos que tratar con un gobierno de meterlos a todos los en la cintura porque es el mejor paso del pasado. ¿También tenía alguna duda? ¿Estas capacitaciones también se van a ayudar a maestros en escuelas? No necesariamente porque primero nos vamos a tratar de capacitar la primera. en la cintura, en la cintura y en la cintura y en la cintura y en la cintura y en la cintura. ¿Estas capacitando con el doctor Romero DL? ¿Estas capacitando un curso de MHA? MHA es una capacitación, competencia para médicos para poder, de las cosas que les permiten tener ese curso o esa certificación es poder recetar algún medicamento y atender cosas específicas para médicos generales, para cosas específicas de salud mental el médico que sea directamente contratado por el municipio, deberá tener esa capacitación en este caso la Secretaría de Salud lo va a abrir pero con la actual intención de ofrecerlo primero para dar mirada y la verdad hay que asistir a su mar ahora, habrá otras capacitaciones pero ahora sí que si Salme lo abre, adelante nosotros nos concentraremos en que queden capacitados la brigada de los tres y habrá otras que estamos gestionando de instituciones privadas que se las van a otorgar a ellos tres como no para el gobierno municipal como no para el gobierno municipal que sea para ellos tres y ellos puedan estar bien preparados va a ser un febrero para ellos muy intenso no para el gobierno municipal además de hecho a mi cuadro se llega acá a mi cuadro pero la verdad es que no se despliega de hecho creo que sería importante comentar que el Comité de Salud también teníamos planeado capacitar a líderes de las comunidades para que realmente se den ahora sí que abasto de la brigada y realmente nos manden esos líderes ya capacitados quienes realmente tienen ese peligro de que tengan algún tema de suicidio de pensión etcétera entonces el Comité de Salud también un poquito más lento que ustedes pero vamos muy muy hemos tratado de empatar las actividades del Comité y el Comité le ha aportado mucho al proyecto ayer casi casi como quien dices en el Comité estaba casi todo el Comité así en la reunión de ayer entre el doctor Romero pues hemos tratado de trabajar en conjunto y las ideas prácticamente las ideas de todos las instituciones los que salen del tema de hacer son los que hicieron o los que llegaron a la conclusión de que trabajemos por un punto de una brigada y tener antes de las comunidades vale la pena resaltar que no es una idea individual o una genialidad que ahí se le ocurre sino si es un proceso de pensar mucho de intercambio de compartir ideas de una sesión en el Comité de una sesión en la Mesa de Salud de llevar un proceso para planar ese proyecto piloto cuando hablas de comunidades te refieres también a delegaciones justamente se tiene planteado que en cada una de las delegaciones se pide un consultorio de psicología en este momento se está analizando cuál es el lugar más hirónico de la zona en el Comité de Guadalupe tiene el hirónico y el hirónico que está bastante grande igualmente en el Comité y el Hirónico hay un espacio en San José en el Hirónico hay una casa que renta el hirónico para de comunitario hay una casa sí como acá viene en una estación y también ellas también tienen un espacio de hirónico sí si también ya pueden cantar les prestan el examen de pastoral pero recaban anteriormente en una casita no sé si todavía no ya no pero ¿qué tenemos entendido en la casa de pastoral? yo digo porque cuando los servidores de regalos nos piden apoyo para tener apoyo socialcomuncial porque se nos ha estado prestando en la casa de pastoral y el tema es si como hay recurso estatal nosotros no podemos mandar como acreditación de recursos que se aplicó en un lugar privado o rentado sino que es en un bien público y las casas de salud que existen a todos ya no hay muchas yo he visto de repente también pedían apoyo y se explicaron muchas no existen ya sí sí y pues de la convocatoria en la base primera de los antecedentes de cómo ha sido así muy grande este proceso en la segunda el objeto de la convocatoria existió formar esta brigada en la tercera de las funciones de la brigada de manera somera en la cuarta el proceso de decisión y confrontación a través del comité en la quinta qué requisitos deberán acreditar los asignantes y por lo tanto en la sexta quedó documentación para salvar esos requisitos en la séptima el registro en donde sería a qué horas a qué días en octava abunda un poco más sobre el procedimiento de mención en la novena en el resultado en la décima en los casos en el tercero de la desierta esperemos que no sea el caso pero si fue el caso queda el abrito del décimo comité de un mecanismo de participación ciudadana que ellos propongan a un grupo principal quienes sean los profesionales esperemos que no suceda eso pero hay que preverlo en la décima primera los asuntos no previstos en la segunda la discusión y vigencia tengo una duda por ejemplo todas las personas que van a llevar los doctores que tienen sus requisitos van a ser un desarrollo un desarrollo aquí está el comité que supuestamente es el que los va a seleccionar ya que los dejan seleccionados no van a ser partidos a esta comisión sí desde el momento ok ya como presidente el procedimiento administrativo si de ese proceso lo repitimos a la comisión o el presidente directamente ordena su contratación ¿el señor José? sí seguimos el presidente de la comisión ¿el señor José? 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 no, gracias muchas gracias ¿alguien tiene una clave? ¿el señor José? ¿el señor José? ¿el señor José? ¿el señor José? como les decía esta comisión fue un acuerdo es un acuerdo de producción porque ya está en el curso este programa estatal para el municipal no sé si yo necesito el ajuntamiento pero como comisión tenemos que estar en el sector con este programa si está en la organizada como tratamiento de la demanda ¿se han vuelto a su amenidad? ¿este también ¿no es tan riqueza? ¿no? ¿qué nos parece si votamos ahora el comité que ya fue aprobado por el participación ciudadana nada más aquí establecerlo aunque no venga como el comité pero eso está autorizado, no sé si ya hay que estar en los nombres de los participantes si está en los nombres de autorizar el comité de la gas humana con el centro de la comunidad muchas gracias pasamos al siguiente punto número 4 puntos varios punto número 5 clausura siendo las 14 horas con 10 minutos vamos a continuar con sus puntos de esta convención de desarrollo de manos muchas gracias le agradecemos también al licenciado gracias